Música En esta noche tan triste, quisiera estar a tu lado, juntitos y abrazaditos, hasta que raye la aurora, hasta que raye la aurora. Al pobre por su cariño, al rico por su dinero, entonces negra del alma, el amor es un negocio, el amor es un negocio. Música Música Quiereme pues, si te parezco bien, odiame pues, si te parezco mal, entonces negra del alma, el amor es un negocio, el amor es un negocio. Música Quierelo pues, como me has crecido, amalo pues, como me has amado, cuidado con traicionarlo, como a mi me has traicionado, como a mi me has traicionado. Música Apúrate, vámonos por el camino los dos, si nos salen a matar, que nos maten a los dos. Apúrate, vámonos por el camino los dos, si nos salen a matar, que nos maten a los dos. Música 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 Música